Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay oh Ay quiero regalarte, que tu cumple años mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Nicolás Alfonso Castro Bernal, Cristi y Mamono Fernández Feliz cumpleaños Xxx5.com.com Ay, bendiciones para ti Y un hermoso abril, nació, natalichar, la belleza de Barranquilla Dejame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a petejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos años, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que los compras feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los compras feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y allá en Villa Esperanza, muy especialmente, desde el primero de diciembre Y su bonita Cartagena Ay, oh Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día, también nacieron Cuál sería el cura que le diría a tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña Y que esa luna plateada Y que esa luna plateada Brille su luz para mí Y ruego a Dios porque paz a tu alma Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque paz es Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos también Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños 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 Yo te daré, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé, ¡cuál una! Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y claver Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llego a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba, con quien nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y claver Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llego a querer Es mi niña bonita, ay mi niña bonita Por eso rezo y la llego a querer María López, Liliana Díaz o González Dios las bendiga Como nace el viento Como llega el verso Apareciste tú Llenándolos todos Abarcando todos ¿De dónde es la villa? Apareciste tú Mi niña es tan bella Que le dicen reina Una multitud Eso sienten otros Eso vive en otros Y más que su reina Quiero que seas tú Hija, tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte Hay un mundo inevitable Que por ti debes andar Que linda es mi niña Sonriéndose Jurando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Hay veces que temo Que algún día sus sueños Pueden ser frenados Y no esté a su lado Para protegerla Pero entonces canta Y luego me habla Y brilla su vida Y ya sé que nada Puede detenerla Y ya yo te quiero mucho No lo olvides en el mundo Que tú debes conquistar Antes que llegara De besar tu cara Y yo te amaba ya Desde el infinito Desde lo más lindo Y por muchas vidas Yo te amaba ya Y yo podría esforzarme Y a tus pies plantarte Lo que quieras tú La mala existencia La simple existencia Como de una reina Mejorarla tú Hija, nunca tengas miedo De decir tu pensamiento Ni luchar por tu ilusión Sabes que de las cosas grandes Y al final van a quedarte Y es tal seguir tu corazón Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El mes al más grande Arrasándome Hay veces que temo Que algún día sus sueños Puedan ser frenados Y no esté a su lado Para protegerla Pero entonces canta Y luego me habla Y brilla su vida Y ya sé que nada Puedes detenerla Hija, yo te quiero mucho No lo olvides en el mundo Que tú debes conquistar Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar Y el pesar más grande Abrazándome Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar Y el pesar más grande Abrazándome Que linda es mi niña Un abrazo tuyo Me hace olvidar Si le toco Mi Vader A Mi Vader Sonriéndose Más gaúl Gracias por ver el video. 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 Cumpleaños 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 ¡Feliz ¡Feliz y ¡Feliz 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 cumpleaños ¡Feliz 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 ! ¡Feliz ¡Feliz ! que nadie ¡Feliz ¡Feliz ¡Feliz